No me gustan las mujeres que toman, mire como se viste, debe ser lesbiana, compórtese como una dama, usted lo que debe hacer es estar con un man con plata, mujer que no jode es hombre, eres muy fuerte para ser mujer, una mujer no debe decir coserías, que pasa tiene el periodo o que, no me gustan las mujeres que fuman, le hace falta tener nada, si sigue así se va a quedar sola, la vida de una mujer está en su bolso, así va tu mujer al volante, peligro constante, si yo fuera mujer sería bien perra, debería ponerse con la mujer, contenta si la piropean en la calle, para cuando beben, si yo fuera mujer sería bien perra, comportese como una dama, así no actúan las señoritas, usted fuma, a mi no me gustan las mujeres que toman, no soy coserías, como será cuando se case, mujer tenía que ser.